Entramos aquí el Departamento de la Policía Nacional, el Departamento Higüey de la Policía Nacional y vamos a conversar con el licenciado Modesto Castillo Manito, quien es el representante legal, el abogado del imputado John Kelly Martínez. ¿Cuál es la situación? Mira, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos días país, buenas tardes mundo, que escuchen estos programas y sé que en este caso todo el mundo le está dando seguimiento. Pero nosotros nos sentimos bien indignados con la Fiscalía de la Provincia de la Altagracia. ¿Por qué? Pero es la situación, todo el mundo es responsable de sus hechos, todo el mundo es responsable de sus hechos, nadie es responsable por el hecho de otros. Y esta pobre mujer, madre de una niña de 5 años, una niña de 10 años, que lo deja solo en su casa, ahora presa, con una orden de arresto, oye, cómplice de homicidio, una mujer acostada en su casa que viene de una escuela, de dar clases, con todos los libros, van a la escuela y la buscan, presa, presa, miren que la tienen presa con una orden de arresto, que el esposo y quien se lo coman, se lo traguen, pero ella no tiene que ver nada con eso, nada que tiene que ver con eso. Y este caso lo voy a llevar a la suerte como consejo de ese, él fue el que compró el carro, el que compró el carro, el que filmó la venta, el carro está en nombre de John Kelly, quien filmó la venta fue John Kelly, no sé quién se la llevó a la preventiva a firmar la venta, pero ella no tiene que ver nada con eso. Y voy a responsabilizar a la magistrada Mercedes Santana de todo lo que le pasa a esta joven. Es la cuarta vez que la traen aquí presa ya, la cuarta vez que la traen presa, y esto tiene que parar, porque los responsables que deben de estar presos aquí no están presos. Y todo el mundo sabe que yo se lo he manifestado a la fiscalía, y Mercedes sabe que eso lo he dicho, y esta pobre mujer no la deja trabajar, miren cómo están los libros, que vienen de la clase, y tiene dos niñas solas allí, allí en su casa, y presa, con una orden de arresto, ahora un sometimiento, y ella todos los días presa, porque no encuentran que hacer, porque no quieren someter a los verdaderos responsables de la muerte de esa menor. Ellos lo saben que yo soy lo he manifestado, y que vayan y busquen los papás de ellos, que los traigan y los traigan, que son los responsables. Entonces vienen y me traen a esta pobre niña, que esta pobre muchacha me la dejan presa, es la cuarta vez que me la traen presa, y Mercedes es tan irresponsable de cualquier cosa que le pase a esa muchacha. Ya me la tiene cansada, no me la deja trabajar, ese hombre está preso ya, hay dos niñas, que tienen que seguir viviendo, y que la tienen que mantener ella trabajando. ¿Y cómo la va a mantener? Si cada vez que está trabajando, miren están los libros, vienen y me la traen presa, miren el estilo de ella, ahora están acusando, oye, que de cómplice de homicidio, una mujer acostada en su casa, el esposo no sabe qué es lo que hizo por ahí, lo que no hizo, y que tienen que demostrarlo en el tribunal, porque también no hay que ver, oh, que él le mató, no, no, eso me lo van a demostrar en el tribunal, y van a huallar conmigo en el tribunal, porque los verdaderos responsables que la dejaron morir en su casa, debieron de estar presos, no ella. Y yo estoy indignado con la fiscalía, y Mercedes Santana para mí es una mujer irresponsable, es irresponsable, que ella sabe que esa mujer tiene que dejarla tranquila, y está haciendo un acto de irresponsabilidad, y se lo digo a ella en su cara, se lo he hecho personalmente, Mercedes Santana para mí es una mujer irresponsable, que esa mujer no sabe de eso, y la tiene presa sin saber de eso, y ella tiene que saber, aunque ella sea la fiscal titular de igual, tiene que saber cómo se manejan las cosas, y ella sabe que los hechos son individuales, y yo, si el hecho que yo comete, el daño que yo comete, la mujer no tiene que pagar por eso, oye, independientemente de lo que ella haya o no haya hecho, ella no tiene que ver con eso, y yo la responsabilizo a ella, lo que le pasa, ella ahora va presa para la malena, para una cárcel de mujeres, y cualquier reguñito que le pase a ella, le voy a poner una querella en Mercedes Santana, la fiscal titular de esta provincia, y le voy a poner una querella, todo el que tenga que ver con eso, por irresponsables que son, y van a huella conmigo, que las cosas no son así, ella tiene que saber, como ella sabe, que es una fiscal titular, cómo son las cosas, él está detenido, porque compró un carro, él compró un carro, que le vendieron, no sé por bien a quien, John Kelly firmó la venta, el profesor, y se lo vendió a él, y ahí está el cheque, y está la venta, donde él compró y pagó, ¿por qué debe estar preso? El carro, el carro de John Kelly, el carro de John Kelly, él lo compró, que él no sabía, lo que había pasado con ese carro, no sabía cómo, le vendieron un carro, y lo compró, y está el cheque, donde él lo pagó, ahí, y está la venta, donde él compró, y la venta, y la firma que está, es la firma de John Kelly, no la firma de ella, que ella no ha vendido carros, que ese carro no está en nombre de ella, entonces la tienen por cómplice de homicidio a ella, por cómplice de homicidio a él, por un hecho que ellos no han cometido, ni tiene que ver con eso, entonces, para mí Mercedes es tan irresponsable, se lo voy a decir una y otra vez, es irresponsable, y tiene que saberse manejar, que las cosas no son así, que esa mujer, madre de dos niñas, de cinco y de diez años, lo que me dé pena con ella, que no la dejen trabajar, y cada vez que está en la casa tranquila, presa, cada vez que está en su trabajo, presa, miren cómo están los libros, miren, esto dando clases, que ella es maestra también, ella es maestra, oye, y el Ministerio de Educación, debe pronunciarse, a favor de ella, porque ella es una maestra, que no ha cometido ningún hecho, y no tiene por qué estar pasando, por estas circunstancias, del Ministerio de Educación, debe pronunciarse, y defender a ella, que ella es una víctima también, víctima de su esposo, y víctima del sistema, entonces, esto hay que pararlo ya, yo voy para Santo Domingo, yo voy a llevar este caso, hasta la última consecuencia, voy para Santo Domingo, voy para donde sea, porque esa mujer, no puede estar pasando por esa, Jayce, entonces, yo entiendo, que ya deben de parar, deben de parar, con esta mujer, que procedan, con el esposo, que ya está preso, por una orden de arresto, y hay una acusación, una media cohesión, de doce meses, en contra de él, pero en contra de ella no, porque que tiene que pagar, la mujer mía, con lo que yo haga en la calle, o lo que no haga, que tiene ella que ver con eso, que haya pasado, primero el carro, no está en nombre de ella, segundo, la venta no la filmó ella, tercero, ella no andaba en el carro, con las cinco, con las cinco adolescentes, y los dos adultos, entonces, porque tienen que tener en esta forma, que no puede respirar tranquila, en su casa, pero Mercedes Santana no lo sabe, y lo que quiere estar, es, molestándole, trayéndola, ella pide su trabajo, será para que las dos menores, se mueran del hambre, o para que la está manteniendo, ella ahora mismo, y ella es quien la está manteniendo, entonces, vamos a castigar, un imputado, que dicen ellos, cometió un hecho, que hay que demostrarlo, en el tribunal, porque hasta que no se muestre, lo contrario, es inocente, pero entonces, ahora vamos a sacrificar a ella, y vamos a matar a las dos niñas, vamos a matar a las dos niñas, que ella era el sustento de ella, pero por qué, virgen de la Alta Gracia, esto no puede estar pasando, en esta provincia, esto tiene que cambiar, y me van a tener de frente, me van a tener de frente, porque le voy a poner, que era ella, Mercedes Santana, le voy a poner, que era ella, la fiscalía, le voy a poner, que era ella, que entregan con eso, que yo lo que soy, abogado, a mí que nadie me dice, yo lo que soy, es abogado, abogado, yo no tengo que ver, con ninguno de ellos, yo no soy médico, no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy limpia botas, no soy comerciante, yo lo que soy es abogado, y sé como es el proceso, y lo voy a poner, que era ella, la fiscalía entera, y lo voy a recusar, a todos y todos ellos, por el abuso, y la conversidad, que tienen con nosotros, con los familiares de la víctima, y le voy a recusar, a todos en esta provincia, y aquí un fiscal, de aquí en esta provincia, no me va a conducir, un caso en contra, de ese imputado, por irresponsables que son, y por estar parcializado, con la familia, y esto no debe ser así, que ellos saben, que tienen que tener preso, y no lo tienen preso, y esto es lo que tengo que decir, no, yo no tengo eso, yo no, pero tú compras el carro, pero ya yo no tengo que ver eso, no, tranquilo, yo no, diga que usted compró un carro, lo estaba metiendo, yo no sabe de eso, tranquilo, ¿cuál es el nombre de tu hijo? no, que no, los nombres míos los tienen allí, los datos, ¿no? No,